Bienvenidos a Cinema 22. Esta es nuestra segunda emisión y como les anunciamos la semana pasada, está dedicada a un actor realmente memorable, que lo mismo ha trabajado con directores como Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Almodóvar, Lucrecia Martel, González Iñárritu, que con montón de cortometrajistas y montón de cineastas que encontraron en él, sin duda, el espejo ideal de las pasiones. Y él es Daniel Jiménez Cacho. Daniel, muchas gracias. Gracias a ti, me gustó eso de el espejo ideal de las pasiones. Eso eres. ¿De dónde sacaste esa frase? No sé, se me ocurrió ahora mismo. Como ves no hay un pronter ahí enfrente, no es mía. Muy bonita, el espejo ideal de las pasiones. No, la verdad creo que se la robé a Luisa Josefina Hernández, así definía a María Douglas como esta actriz portentosa y creo que, no decía espejo, pero lo de las pasiones estoy seguro que me lo robé de ahí. Hay un punto en tu carrera, nos lo decías en el programa pasado, que tiene que ver con que la película llegue mucho más allá y ahí hay una cosa como de mercado tal cual, y hay una cosa de interés como internacional en las películas, nos lo decías a propósito de Profundo Carmesí. Pero también en tu propia carrera hay un punto de quiebre con el cine mexicano y tú decides iniciar otro momento de tu carrera específicamente en España. Cuéntanos cómo se da ese proceso, porque además ahora lo vemos un poco más y puede ser un poco más natural esto que llaman el crossover, sobre todo al mercado gringo. Tú decides irte a Europa y digamos como trabajas con gente fantástica como Vicente Aranda, por ejemplo, pero ¿por qué te vas? Pues yo creo que me fui porque estaba en una crisis, eso ya me di cuenta, allá, al llegar allá, era una crisis mía, pero además como exteriormente pasaba que todos los proyectos que yo tenía se fueron cayendo. Pues tenía aquí como el horizonte de las telenovelas, ¿no? Que es respetable y que es una manera digna de vivir, pero yo no quería que fuera la única. Pues estaba haciendo novelas con Argus, que también es una suerte de renovación de la Sí, pero pensar que tu futuro va a ser solo eso, que no me gustó. No me gustó y me pasó algo muy fuerte, ¿no? Estando en escena en una obra que se llamaba El Cántaro Roto, dirigida por un alemán que vino aquí a ponerla. Que era fantástico montarse. Sí, sí, sí. Con Ofelia Medina y Flor Eduardo Agurrón. Con Ofelia Medina y con... Sergio de Bustamante. Sergio de Bustamante. Con Sergio de Bustamante. Pero ahí me pasó, es que era un personaje que yo hacía que escuchaba mucho. Que luego si quieres hablamos de eso que es tan importante, escuchar. Pero yo escuchaba, escuchaba, escuchaba y de repente me vino una sensación de qué hago aquí. Me estoy aburriendo tremendamente. ¿Quién me dijo que esto era lo que yo quería hacer? O sea, una crisis tremenda. Y entonces yo calculé que huiría de la crisis, pero pues eso nunca pasa. Si huyes de las crisis, te las encuentras, peor. A dónde vas, ¿no? Entonces, bueno. Pero sí, estuvo muy interesante irse a España. Era un momento en que España estaba también surgiendo así con mucha producción. Había mucho trabajo. Hice algunas cosas interesantes. Pero al final de cuentas no me conecté, fíjate. Yo creo que me agarró el mal del jamaicón. Y dije, no, yo sin el chilaquil no voy a poder. Ok. No me interesa. Y yo me regreso. Sin embargo, cuando te regresas, haces uno de tus personajes más interesantes, que es Aro Tolbukin, en La mente del asesino, ¿no? Que es una producción española filmada en México. Que creo que es cuando justo te estabas regresando a México, ¿no? Sí, sí. Me estaba regresando y pasó eso. Luego me di cuenta que, pues, un poco también, digo, no es tan fácil, pero sí se puede vivir aquí. Luego vino lo de Pedro Almodóvar. O sea, también puedes estar aquí, allá, moverte. No, no, no. Más o menos. Más o menos. Más o menos. En realidad sí creo que si quieres estar en un lugar, tienes que meterte. Ahí están nuestros camaradas y paisanos que han triunfado en Estados Unidos. Pues es porque se fueron allá a darle consistentemente hasta que... Claro. ¿No? Que no siempre ocurre, pero... Pues no, no siempre ocurre. Almodóvar, ya que lo mencionaste, a ver, cuéntanos algo de esa experiencia. No, pues eso fue emocionante. Imagínate, es un director que yo... Que es la mala educación. Idolatro, así. Tenía tantas secuencias de sus películas grabadas en la mente y de repente, pues, me hablan. Pero, por cierto, me habló Gael primero y me dijo, oye, ¿qué vas a estar? Y yo dije, no, pues a mí no me han dicho nada porque Gael iba a estar ahí. La mala educación. Bueno, pues, total, que me hablan y yo, pues, súper emocionadísimo, emocionadísimo. Fue muy bonito estar allí con él y que me actuara la sesión que tuvimos. Este, me empezó a explicar la película. Yo creo que me quería conocer, pero me actuó todo el guión. Todo el guión me lo actuó y se abre la puerta y entra y dice y va a todo. Yo estaba así, no. Que dije, bueno, si no me quedo en el papel no me importa porque ya esta experiencia nada más de verlo a él actuándote toda su película fue genial, ¿no? Y ya, nada, pues, me quedé ahí. Nos entendimos muy bien. Pues, sí, siempre son crecimientos, ¿no? Acercarte a directores así que también. Muy curioso que yo pensé que me iba a encontrar a un director sereno, maduro, en plena, en plena madurez. Es de, no, yo tuve la impresión de que era un joven que en su haciéndose ópera prima, ¿no? O sea, el mismo nivel de ansiedad, de nerviosismo, de preocupación. Eso era muy, muy, muy apasionante. Ver a alguien ya consagrado como si fuera la primera vez, ¿no? Con una dedicación, una pasión tan fuerte, ¿no? Nos entendimos muy bien y fue una cosa muy linda de trabajar, ¿no? Y, digamos, ¿qué pasa con una película que sabes que va a llegar a todo el mundo? O sea, es decir, al modo variano, digo, es un adjetivo internacional, digamos. ¿Sabes que es una película que lo mismo se va a estrenar en España o México que en Estados Unidos, Sudamérica, Asia, etcétera, ¿no? O sea, ¿cuál es el efecto de eso sobre un, exacto, sobre la responsabilidad del actor? Bueno, responsabilidades es la palabra, como que te das cuenta que tú dices algo y eso le da la vuelta en los medios, en muchos países y como que sí piensas que tienes que medir bien, medir bien tus palabras, ¿no? Y sobre todo eso es esa responsabilidad. Ya tienes un micrófono, entonces, pues, ¿para qué lo vas a usar, no? ¿Para qué lo vas a usar y cómo lo vas a usar? Empiezas a tener una idea linda, o sea, superada el shock que te da como de, wow, este, creo que es muy importante entender, ¿no? ¿Para qué sirve todo lo que haces, no? De que socialmente, ¿qué rol se está jugando ahí? ¿Puedes colaborar? ¿En qué puedes colaborar? ¿No? Entonces, como, me gustó, o sea, me gustó eso y decir, ah, pues, usémoslo, ¿no? Que eso admiro mucho de ti, digo, además de tu trabajo actoral, que por supuesto, pues, es más que conocido y tal, has sido una persona que ha utilizado justo esta voz para hablar de montón de causas sociales a lo largo de tu carrera. Es decir, es como una trayectoria paralela, yo no diría adicional, es algo que va corriendo paralelamente a ti. Te has comprometido con muchos movimientos sociales, Atenco, legislación de muchas cosas, etc. No todos los actores hacen eso, o sea, no todos los actores asumen este asunto como una responsabilidad social de poder hablar frente a un medio y poder hablar de cosas que no tienen que ver necesariamente con el trabajo en una película, en una obra de teatro, etc. Pues sí, siempre me ha gustado, siempre me ha gustado, porque creo que sí hay una responsabilidad y a lo mejor, no sé, también estoy pensando en que esta imagen del, de la estrella de cine, de éxito, y de, que es como para que genere una admiración en los demás, una cosa aspiracional, nunca me convenció a mí, ¿no? Como de, yo quiero hacer eso, pues, no, entonces empecé a buscar siempre qué otras cosas pueden aparecer gracias a esa posición que tienes, ¿no? Entonces, pues sí, siempre me dio mucha curiosidad relacionarme con activistas, con colectivos, y luego ya me doy cuenta que se ha vuelto una cosa de placer propio y de gusto como, o sea, me aporta mucho a mi vida personal Conocer gente que está luchando, resistiendo, convirtiendo la tragedia en caminos de defensa y de lucha, de defender la tierra, eso a mí me da muchísima energía, me da mucha esperanza en el futuro Y luego digo, ay, con estos mexicanos son con los que yo me siento bien y con los que quiero estar, ¿no? Pero pienso también en cómo relacionar eso con tu propio trabajo artístico, que me parece que es algo que, en proyectos como Crónica de Castas, que dirigiste, en Safari en Tepito, en Safari en Juárez O sea, es decir, es como integrar justamente como estos paisajes de realidad, digamos, con el trabajo creativo en empatarlos Pues sí, ahí de pronto se juntan las dos cosas y es un gozo tremendo Y a mí se me hace muy interesante esta idea, yo creo que siendo más joven, bueno, todavía está ahí, pero De que esto que hacemos, para que se pueda vender debe de ser entretenimiento, ¿no? Y a mí me pasaba que pues el entretenimiento, como se llama así, me aburre, no me entretiene Entonces a mí lo que me entretiene es cosas que me estimulen mi cabeza, mi corazón, que me lleven a lugares en los que no he estado, ¿no? Por eso estoy tan aterrado del algoritmo este de las plataformas, porque usted va a dar lo que ya viste A repetir, a repetir, ¿no? Entonces sí he hecho cosas que han funcionado, que han funcionado Ya no es mirando este mundo de, ay, o es un dramón o es entretenimiento Tiene las dos cosas, ¿no? Tiene las dos cosas, yo creo que es muy importante que veamos lo que no se quiere ver, de lo que no se quiere hablar, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me ha gustado siempre de la actuación De repente tengo, desde joven, encontré como una licencia para hablar de lo que no se puede hablar Y de lo que está prohibido, de lo que se quiere ocultar, ¿no? Lo puedes hacer en una sala, te pagan, se genera reflexión, ¿no? Entonces eso es lo que a mí siempre me ha interesado Eso no quiere decir que yo esté todo el día pensando en las cosas negras y oscuras Ajá No, no, pero las cosas negras y oscuras también son parte de, ¿no? Y es en las cosas negras y oscuras donde, por cierto, aparece la luz, ¿no? Entonces es en esos ires y venires lo que a mí me parece mucho más interesante, ¿no? Que las visiones donde todo es divino, perfecto Y eso a mí no me entretiene, a mí, ¿verdad? Pensaba, escuchándote también, en esta idea de normalmente escuchamos hablar del actor diciendo Me gusta ser otro, me interesa ser otro, o sea, me interesa la alteridad y ponerme la máscara Y entonces probablemente proyectar algo que no soy, pero que puedo decir a través de la actuación No te veo haciendo eso en realidad, o sí, o sea, digo, diciendo quiero apropiarme Quiero decir cosas cuando al final todo lo que haces de manera pública, pues, ¿no? Es bastante, digamos, como algo que traspasa y que rompe Y que está siempre como desafiando un poco límites Y el propio límite de tu fama, el propio límite de tus capacidades como actor, etc. Pues sí Es decir, digo, no te veo como diciendo hago esto como para poder decir lo que quiero decir, ¿no? O sea, más bien haces todo diciendo lo que quieres decir Elige los proyectos en función de eso Más o menos, no, bueno, a ver, este personaje que hice del general Asensio de Arráncame la Vida No sé si eso es lo que yo quiero decir Pero era un hombre muy encantador, que lo eres Era muy encantador, pero pues era un macho patriarcal, hetero canijo No sé si eso es lo que yo quiero decir Pero yo estoy contento de haber estado ahí, de lo que eso provocó, haberlo hecho, ¿no? O sea, no es que tengas que, yo, no es que tenga que tener una afinidad que diga Esto va conmigo, ¿no? Esto ideológicamente va conmigo y yo pertenezco a esto, entonces yo puedo hablar de esto No, 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 de hecho al contrario Pues hasta te gusta, a mí me gusta Entrar en terrenos que no conozco y de cosas que yo no haría, ¿no? Sigo siempre por eso los villanos, porque pues yo soy una persona buena, ¿no? Entonces, hacer un villano pues también es muy atractivo, aunque esté lejos de ti, ¿no? A los actores siempre nos ha apasionado eso, ¿no? Ahí está, con esto nos quedamos en este bloque Estamos platicando con Daniel Jiménez Cacho, como ya lo vieron Y seguimos aquí en Cineva 22 Estamos de regreso en Cineva 22, platicando con Daniel Jiménez Cacho Y a mí me gustaría mucho abordar otra experiencia O dos experiencias que me parecen importantísimas Con dos directores admirados mundialmente Como son Lucrecia Martel, con quien hiciste Sama Y a Pichatón Veracetacul, con quien hiciste Memoria Que me parecen dos películas alucinantes Y la introducción al mundo fantástico Y a la cabeza de un director Porque estos son directores cerebrales A la vez que profundamente emotivos ¿Cómo fue esas dos experiencias, Daniel? Pues eso fue fantástico con Lucrecia Porque, bueno, el guión cuando yo lo leí No le entendí en absolutamente nada Y dije, bueno, ¿cómo es Lucrecia Martel? Pues por supuesto que no importa si no entendí Esto hay que hacerlo, ¿no? A mí me gusta mucho su trabajo Muchísimo Entonces, pues me fui con tiempo Para allá, a Buenos Aires Estuvimos platicando Yo preguntando, preguntando Hasta que un momento ella me dijo A ver, hay cosas que no tienen respuesta ¿No? Ya, ya va, ya, ya estuvo Bueno, está bien, sí Sí, porque de repente también racionalizar Tanto las cosas es peligroso, ¿no? Y entonces, pues nada, ahí fue como Ella es una directora que tiene un liderazgo Sumamente afectivo O sea, alrededor de ella Hay una energía de amor Que ella genera Y todos estamos en esa sintonía De amor Porque es una mujer que O sea, su liderazgo es a partir de eso ¿Sabes? No es alguien que imponga Y que diga Sino que tú la estás observando Cómo trabaja Es cautivante Ella hace las cosas, ves Como muy, muy artesanalmente Digamos Lo está armando ahí El cuadro, el set, se asoma Le gusta Y todos estamos como expectantes Viendo a un artista trabajar Y cuando ella dice Ya está Sabemos que va a estar Increíble Entonces lo ves y dices ¡Ah! Claro ¿No? Como con una capacidad de ver Pues lo que uno no puede ver Como los poetas Que están en un mismo lugar que tú Y escriben luego un poema De ese mismo sitio Y dices Yo estaba ahí Y no vi nada de eso Ah, pues no Porque es que hay gente Que tiene esa capacidad de De ver De ver con mucha mayor profundidad Y con mucha Eso es Eso es la experiencia con ella Entonces Entonces Dirías que ella construye Como una poeta Totalmente Totalmente Con lo que hay Digo Viene preparado Claro Viene con un guión Claro Ya encontró los lugares Pero ella está viajando En el sonido ¿No? Cómo se oye este sitio ¿No? Se está fijando En las cosas Que nosotros no nos fijamos Si ves su cine Y sobre todo Sama Pues dices Ah, claro Nos está poniendo En otro lado No en el lado clásico De dónde está la acción Y el protagonista Qué hizo Y cómo reaccionó No Es todo lo que pasa En los márgenes Imperceptible Entonces también te obliga Como a abrirte ¿No? Abrir la percepción Así la tienes que ver Esa película ¿No? Sí Y lo mismo En cine de Pichatón Peor Creo que es peor Porque él Él definitivamente Yo pienso que sus películas Son como los estados meditativos Él es Un Meditador Es budista Y Ese es su acercamiento Al cine ¿No? Entrar En estos espacios De meditación Donde La narrativa Tiene otra No está concebida Como la narrativa De tiempo real Y es como En una meditación Si te preguntan De sus películas ¿De qué se trató? Pues es difícil de decir Como si yo te pregunto ¿Cómo estuvo tu meditación hoy? ¿A dónde fuiste? ¿No? Pues estamos en esos mundos Y se me hace muy importante Hoy Muy importante Que también existe ese cine Donde podemos explorar Otras zonas del cerebro Y no solo El hemisferio derecho Con su racionalidad Y sus Acción Reacción ¿No? Sino entrar A otros terrenos Creo que es muy necesario Muy muy necesario Para Para despertar Otras cosas De lo que somos Más Más profundas Más espirituales ¿No? De repente Nos estamos yendo siempre Al Al asunto Racional De Construcción convencional Y nos estamos perdiendo Muchas cosas Creo Parte de la exploración Justo de la que hablas Tiene que ver con Bardo La última película Que vimos tuya Y sé que La meditación Tiene que ver con esto Ya nos has hablado De la relajación Ya nos has hablado De enfrentarte Pues con algunas lecturas Pocas lecturas Del guión Sino a estar en presente A estar ahí Dentro de un set Pero hablamos un poco más De ese proceso ¿Cómo te llega Bardo? Qué cosa más peculiar O sea porque Sama Luego memoria Y luego esta Que para mí Son como del mismo Del mismo territorio Del mismo territorio De lo no racional De una cosa más Este Pues el inconsciente Claro ¿No? Los sueños La memoria Qué chistoso ¿No? Que me llegan así Pareciera que hay un plan Hacemos un minuto De silencio Y yo soy muy obediente Ok Y yo soy muy obediente Ahora pienso Que seguirá ¿No? Que seguirá Después de esto Pero Y lo más loco Es que coincide También con una búsqueda mía Entonces ¿Por qué yo estoy En esta búsqueda? Pues porque Creo que así es la vida Tú te metes En un camino Y al camino Van llegando ¿No? Las cosas que se aparecen En ese camino Y yo ya me había metido Un poco en ese camino Y me aparece esto Claro Bardo si es así como ya El extremo El clímax Por la cantidad de Tiempo O sea Tú imagínate Estar concentrado Con esto Un año y ocho meses Porque como vino la pandemia Hubo que parar dos veces Digamos que De rodaje Así en semanas Veintiséis Veintiséis Y tú Tu cara Me quedé mudo Veintiséis semanas Roberto O sea Tienes un chance Esto Yo estoy agradecidísimo Con Alejandro O sea Me dio la oportunidad De navegar Adentro de mí De tener un diálogo Conmigo De una profundidad Y de una Hondura Que rara vez Me va a pasar O sea Fue un privilegio Un privilegio Y estoy Estoy muy contento De todo lo que descubrí De mí De mí De la actuación De Alejandro Creo que también Con Alejandro Hubo una especie De encuentro importante De almas Una película Que es Pues sin duda Lo decíamos Hace ratito Fuera del aire Lo voy a decir Como alguien Me lo dijo hace poco Donde alguien dice Me voy a bajar Los pantalones Y esto soy ¿No? O sea Que es una especie De acto De desnudez Absoluta Por parte de Iñárritu Para mostrar Quién es En esta suerte De alter ego Que tú interpretas Dentro de la película Con muy pocas variaciones Respecto por lo menos A lo que sabemos Públicamente Que es premio Unam Que es cineasta Que tiene una familia tal Que tiene Un hijo que falleció Etcétera Pues ¿No? Es decir Es una película Prácticamente autobiográfica Diríamos en algún sentido ¿Cómo conectas ¿Cómo te conectas Tú con ese personaje? Pues no es autobiográfica Sí, yo sé Que ibas a decir eso Pero Porque él Con muchos puntos de contacto Él lo ha dicho muchas veces Que no es autobiográfica Él Con elementos De su vida Hace esta ficción Porque él no se ha visto En estas situaciones Así Sí Tuvo lo de Perder un hijo Y para él Hablar de esto Ha sido todo un proceso De curación Y de sanación Con su familia Etcétera Muchas de las cosas Que están en la película Le han pasado a él Pero él no se propuso Hacer una autobiografía Por lo tanto Yo tampoco Tenía la tarea De retratarlo a él Claro Para mí fue un personaje De ficción Y no te lo pidió nunca Jamás No, no, no Para mí fue un personaje De ficción Pero Con esta característica Que no lo construí O sea No construí Los rasgos De carácter Del personaje Ni cómo debía reaccionar Ni el arco dramático Y aquí está su clímax Y entonces viene de acá Entonces debería No Nada 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 Y eso fue Un gran experimento Que me tiene muy Feliz Con el resultado O sea Yo veo y digo No había yo actuado así ¿No? Después de Cuarenta años Me da Una satisfacción enorme Decir Ay Me saqué algo nuevo Lo digo porque En mi familia Que ya me tienen bien visto Me dijeron eso Oye Si es algo Que no habíamos visto Entonces Eso es Muy lindo Eso es súper lindo Espero como que ahí se haya Abierto un camino De este proceso Que hablábamos Claro En el programa anterior Este De seguir ¿No? Seguir Seguir encontrándole cosas ¿Pero qué pasa Después de que haces Una película de ese tamaño De 26 semanas de rodaje Con meses de preparación Con ensayos filmados ¿A qué quieres ir Después? No Pues después de esto Sigue la depresión Ok No La caída ¿Qué va a seguir? No Pues es que no va No Pues no sé No sé qué quiero Creo que ya No quiero nada O sea Quiero muchas cosas Pero Si es que si miro para atrás Cómo van llegando las cosas Digo Pues aquí estamos Aquí estamos Este Platicando con Roberto Y a ver qué cae ¿No? A ver qué es lo que sigue No tengo ahorita Sí Sí tengo cosas que quiero hacer Hay una serie Hay una serie que estoy queriendo Este Ya está desarrollada Empujada Estamos tratando de venderla Sobre La violencia En Acapulco Ok Hay una película Que quiero dirigir Sobre una periodista Así hay cosas que quiero hacer Pero como actor Pero como actor Este Abierto a lo que venga A que venga Claro 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 Ok Y si no viene nada Pues ya me salgo a buscar trabajo Para comer Iba a decir una cosa terrible Dila Dila No no Ahí están las plataformas Que está buenísimo Que hoy existan las plataformas Y que además has hecho Trabajos increíbles Ahí extraño enemigo O sea Ahí están Se puede Hay que luchar Hay que luchar Me parece que se pueden Introducir otras cosas Hay grietas Pero hay que luchar Hay que luchar Para tratar de No ser víctimas Del algoritmo Y de la cosa tan convencional Hay que intentarlo Yo creo Si hay Si se puede Hay grietas Te vería como haciendo Inmediatamente ahora Un corto estudiantil De El CUECO El CCC Hacía algo Con cero presupuesto Me encantaría Cinco días de rodaje Dieciocho horas de llamado O sea Me encantaría Creo que eso Te lo juro Estaría padrísimo Padrísimo Bueno ahí están Seguro nos van a ver Y te van a hablar Te van a mandar Veinte guiones Sí Va Daniel muchas gracias ¿Ya acabó? Ya se acabó Oh Gracias a ti Querido Muchas gracias Gracias a ti Pues él es Daniel Jiménez Cacho Y estamos seguros Que después de esta Amplísima carrera Que hemos visitado Como en Cachitos Vamos a ver Muchísimas más Películas de él Muchísimas más Obras teatrales Digo es que Hablar de cada una De las experiencias De él En el teatro O en el cine O en la televisión Es sin duda Apasionante Entender pedacitos De esos procesos Increíbles Que seguramente vive Pues nada Ojalá que nos sigan Acompañando aquí En Cinema 22 Nos vemos En la próxima emisión Este va a ser un programa Sobre la relajación No Este es un programa Sobre cine Vamos Me quedo aquí Dos meses Adiós Tú eres internacional ¿No? Por eso Estás invitado Bueno No se lo pierdo ¿Qué le parece Tan chistoso? No le creí nada Pero vean Cinema 22 No le creí nada No le creí nada